¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales y chavalitas? ¿Cómo estáis todos? Espero que genial, bienvenidos una vez más al canal Varios compis de la comunidad me pedisteis que trajésemos un vídeo explicando cómo podemos mejorar a la hora de rushear Así que vamos a dar una serie de consejos, tips o sugerencias para que reventemos en nuestros PvP en cortas distancias E incluso podamos llegar a desesperar a nuestros rivales rusheándoles como demonios ¿Cómo pasó con este Piltrafilla? Que la verdad es que no le entiendo un carajo lo que me dice Pero de verdad compis, yo creo que no me dijo ninguna lindeza Ay, yo más, Paco, Paquito, dale al play Vale compis, vamos a empezar por opciones muy básicas pero a la vez muy importantes como es activar de forma automática el traje aéreo Aquí estamos viendo que si lo tenemos marcado se nos va a abrir de forma automática una vez que saltemos a una altura determinada Pero si la tenemos desmarcada, es decir, lo usamos de forma manual Nosotros vamos a poder abrir las alas una vez que le demos al botón siempre y cuando estemos a una altura en la que podamos abrir esas alas Y eso nos va a venir muy bien compis para diferentes situaciones como es por ejemplo esta en la que vamos a rushear a este Piltrafilla Y saltamos desde una altura muy grande Que si la tuviésemos puesto de forma automática seguramente se nos hubiesen abierto las alas solas En cambio aquí estamos viendo como saltamos, la tenemos de forma manual y las abrimos una vez que vemos que es una distancia apropiada Para ir a rushear a estos compis y coger las plaquitas Así que mi consejo es que la tengáis de forma manual Seguimos en opciones básicas, es pintar siempre yo Mi recomendación es que esté marcado Luego bajamos un poquito compis sin alcance de visión en tercera persona Mi recomendación es que esté al máximo Porque compis no es lo mismo ver esto Kibiris, todo otro, cambia muchísimo Y no solamente para rushear, para todo dentro del juego Viene lo más importante para ser un rusheador pro Y es dominar el disparo desde la cadera Sé que es lo que más se le complica a muchas personas A mi por ejemplo se me hizo muy difícil acostumbrarme a esta forma de disparar Por desgracia no hay ninguna fórmula mágica que te vaya a decir Oye haz esto y te vas a convertir en un pro Aquí tienes que hacer lo que hacemos todos Y es entrenar muchísimo Crearte una buena sensibilidad en la vista de tercera persona Que abajo en la descripción te voy a dejar un vídeo En el que explico como crearte tu propia sensibilidad Que estoy convencido de que te va a venir muy bien Consejos que te puedo dar Pues por ejemplo cógete unos cuantos amigos Crearse una sala privada Y ponerse todos de acuerdo solamente para disparar desde la cadera También lo que puedes hacer es cuando encuentres un bot en una partida No te vayas a ir a dispararle con la mira No, aprovecha y ve a rushear Le dispara desde la cadera Entrénalo Otra cosita que os puede venir muy bien Compices en la configuración de botones Cogeis un botón que no utilicéis Lo hacéis chiquititos Lo ponéis en el centro Y eso os va a venir muy bien No solamente para disparar de cadera Sino también con la mira La sensibilidad es el factor más importante dentro del juego Yo voy a recomendar que pongáis aceleración por velocidad Si no sabéis como funciona este modo de rotación Funciona de tal manera que cuanto más rápido movemos los dedos Más rápido va a girar la pantalla Este modo de rotación la verdad es que nos va a venir genial Para poder pues ajustar una buena sensibilidad En medias y largas distancias En las que podamos tenerla un poquito bajita Ya sabéis que así vamos a controlar mejor el arma Pero al tener aceleración por velocidad Vamos a poder hacer movimientos súper rápidos A la hora de rushear Con lo que vamos a hacer una auténtica pesadilla Para nuestros enemigos Eso sí compis Este modo de rotación la verdad es que cuesta un poquito adaptarse a él Pero una vez que lo consigáis Os aseguro que vais a reventar rusheando Algo muy importante Y aunque padezca una tontería Porque me encuentro muchos enemigos Cuando voy a rushear Les que se quedan sin balas Y se ponen a recargar el arma Sin ni siquiera tener una cobertura Eso nos da una gran facilidad para acabar con ellos Compis si tenemos un arma secundaria Que no nos va a valer para rushear Como pueda ser un sniper Pues tenemos que intentar encontrar una cobertura Para hacer la recarga Pero siempre que tengamos un arma secundaria Que nos pueda servir para rushear Aunque no sea un subfusil No perdamos ese tiempo recargando el arma Porque nos pueden reventar Así que compis hay que tener muy claro Cuando cambiar el arma Los compis que ya me conocéis Sabéis que soy un kamikaze rushe O voy a totalmente a lo loco Pero bueno estoy intentando ser un poco más táctico Y es algo muy importante saber Cuando podemos ir a rushear A un enemigo con garantías Aquí estáis viendo como ya le hemos dado Unas cuantas balas Entonces ya vamos a rushearle De hecho incluso escuchamos Como se está poniendo placas Entonces compis Algo muy importante No vayas a rushear a lo loco Vale no es como yo Que soy un culo De lo kamikaze Es muy importante saber Cuando es un momento bueno Para ir con garantías A rusheo Y llevarnos esa kill Y ganar el PvP Hay muchos operadores Que te pueden venir muy bien A la hora de rushear Como pueden ser por ejemplo El defensor El estafador O el poster kill Pero para mi sin duda El mejor operador A la hora de rushear Es el ninja Porque puedes hacer cosas increíbles Con él Además si potenciamos la habilidad Nos volvemos totalmente silenciosos Si no aparecemos en el minimapa Si estás interesado en manejar bien el ninja Te voy a dejar abajo en la descripción Un vídeo en el que explico Cómo manejarlo bien Eso sí Es libre elección en el operador Pero yo te voy a recomendar 100% el ninja Vale compis Una vez que seamos Unos maestros rusheros Tengamos bien metidos En la cabeza Los conceptos básicos Tengamos dominado El disparo de la cadera Sepamos cuando tenemos Que cambiar de arma Cuando coger una cobertura Y tengamos bien adaptada Nuestra sensibilidad Os voy a recomendar 100% Que utilicéis el helicóptero A la de rushear Porque puede ser La mejor arma Dentro de nuestras partidas De battle royale Para ir a rushear A nuestros enemigos Y es que nos puede venir Bien en infinidad de situaciones Podemos saltar desde el aire Sorprender al enemigo Podemos volar raso Y caer al lado suya Y rushearle Abajo en la descripción De este vídeo Si no manejas bien el helicóptero Pues te voy a dejar un vídeo En el que explico Consejos y tips Con el que vais a aprender A manejar bien el helicóptero Y poder rushear con él Porque va a ser un complemento Perfecto Mirad por ejemplo Que bien me viene el helicóptero Para acabar con este compi Así que bueno Algo me suelto también Pero bueno No parece que me lo diga De malas maneras Así que compis El helicóptero Es una herramienta Muy muy importante Al lado de rushear O a venir de escándalo Y hasta aquí el vídeo compis Espero que estos consejos Os ayuden a aquellas personas Que necesitáis mejorar Vuestro nivel de rusheo Si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Actives la campanita Para no perderte Ninguno de los vídeos Recordad compis Que esto es un juego Así que disfrutéis Ser felices Nos vemos en la próxima Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.